En esta oportunidad les traemos un programa lleno de novedades. Estará con nosotros un peruano que viene triunfando en Estados Unidos. Y también es el mes de marzo, es el momento de presentar tus declaraciones, de pagar tus impuestos. Para eso está con nosotros el Doctor Impuestos. Además, el dolor de cabeza de todos los emprendedores, cómo hacer una reestructuración financiera. Está con nosotros Ives Huaytán, que es especialista en reestructuración financiera. Y para terminar, estaremos aprendiendo un poco más de lo que es ir hacia adentro, de hacer una reingeniería del ser. Mi nombre es Susana Albengrin. Bienvenido a tu programa de Micromacro, Evolución Empresarial. Hoy que me desperté y salí a trabajar, mi familia es mi fuerza y lo voy a lograr. De la mano de Dios, no hay fronteras jamás. Y ahora voy de Micromacro, empresario es lo que soy. Mi Perú va levantando, soy un gran emprendedor. Y ahora voy de Micromacro, nada me puede vencer. Trabajando, exportando, las fronteras a romper. Soy emprendedor. En esta oportunidad conoceremos la historia de un peruano que está triunfando en los Estados Unidos. Esta nota llega gracias a Grúas Mara. Tal y como se los prometí al inicio de este programa, vamos a presentar a un peruano que viene rompiéndolo en los Estados Unidos. Estoy hablando de Carlos Gurronero, de CG Ventis. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a mi programa. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá contigo. Carlos, cuéntanos para empezar, ¿ahorita estás en qué parte de Estados Unidos? Estoy en Orlando, Florida, en el centro de la Florida. Sí, es muy lindo por acá. Sí, y cuéntanos, ¿cómo así fue que tú decides emigrar a los Estados Unidos? ¿Haces tu carrera allá o ya te vas siendo un profesional? No, 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 no. A los 14, bueno, en realidad a los 14 años con mi familia, mi familia, mi padre y mis hermanos decidieron venirse acá a Estados Unidos, comenzar la vida de cero acá. Y todavía estaba en secundaria en ese tiempo. Nací en Trujillo y viví en Trujillo toda mi vida, hasta los 14 años. Y de ahí ya mi papá decidieron venirse a vivir acá, entonces tuve que terminar la secundaria y acá estudié toda mi carrera. O sea, desde el comienzo, de los 8 años estudié acá. Y de ahí es que tú decides poner tu negocio, poner tu clínica dental. ¿Hace cuántos años exactamente? ¿Qué trabas tuviste? Bueno, por coincidencia, por cosas de la vida me casé acá en Orlando, conocí una truquillana. Sí, se la conozco, mi tocalla. Y me casé con ella, que también de casualidad ella era dentista, que había entrado en Brasil. Entonces nos casamos y siempre fue nuestro sueño construir una clínica. Y la construimos, compramos de local y la construimos desde cero. Y fue un sueño que ya, gracias a Dios, está dando frutos y estamos poco a poco saliendo adelante. Y qué consejo le darías tú a alguien, algún profesional que de repente tenga la misma meta como la tuya, de emigrar para allá. ¿Qué consejo le podrías dar tú como una persona que ya está establecida y sobre todo que está triunfando allá en Estados Unidos? Bueno, gracias por triunfando. Pero, bueno, Estados Unidos, gracias a Dios, es el país de las oportunidades. Pues pienso yo que, por ejemplo, yo estudié en la Universidad de Boston, una universidad carísima, que acá en Estados Unidos te dan préstamos, te dan 30 años para pagarlos. Hay muchas oportunidades, es que la realidad es el que quiere y se supera y se esfuerza muchísimo al final de todo, cómo se llama, están las oportunidades y al final se puede ver los frutos. O si alguien quiere hacerlo, como se llama, es más, si es que algún odontólogo quisiera conversar conmigo, yo les podría más o menos ayudar y orientar para indicarles cómo es el proceso de sacar la licencia acá. No es fácil, tampoco me voy a engañar, porque mi esposa se estudió en Brasil y también fue un proceso difícil. Para mí fue un poquito más fácil porque yo estudié toda mi carrera acá, pero conozco a muchos profesionales acá en Orlando que estudiaron en Brasil, en Colombia, en otras partes del mundo que pudieron sacar su diploma y pudieron ejercer parte como yo. Qué lindo, Carlos. De verdad, muchísimas gracias por ese desprendimiento, por ofrecer tu apoyo a las personas que también de repente tienen en mente ir para allá. Muchísimas gracias y para terminar contigo, porque tú sabes que somos muchísimos los que vamos para allá en vacaciones y por ahí que siempre hay una emergencia dental, o sea, nadie está libre de eso. ¿Cómo te encontramos ahí en Orlando? Porque qué bacán ir y que te atienda un compatriota tuyo, ¿no? Ah, claro, sí. Bueno, si es que está por acá y tiene alguna emergencia o algún problemita dental, el teléfono de la oficina es el 407-219-5931. Estamos localizados bien cerca de las atracciones. Estamos como a 10 minutos de SeaWorld, a 20 minutos de Disney. Estamos bien, en una localización bien cerca de una calle importante donde hay muchos turistas que se llama la International Drive. Y aquí estamos, tenemos un local que está casi al centro de todas las atracciones. O cualquier cosita que necesitan, estamos acá a su servicio. Qué lindo, Carlos. De verdad, me encantó tenerte. Bueno, esa es una de las cosas importantes para tener éxito, tener una ubicación estratégica y creo que ustedes la tienen. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Es un honor estar acá contigo. Hasta una próxima oportunidad, Carlos. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Emprendedor, seguimos haciendo la convocatoria para todos ustedes que tienen interés en hacer un plan de marketing. Está con nosotros la Pontificia Universidad Católica del Perú, ofreciendo sus servicios para que tú como emprendedor te puedas beneficiar de este trabajo, de este servicio que vienen dando los alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si no lo has hecho aún, puedes inscribirte, puedes contactarte con nosotros a través de nuestras redes. No te puedes perder una oportunidad como esta. Ives Huaytán es un especialista en reestructuración financiera. Suena bonito, ¿verdad? Y creo que es todo lo que todos los emprendedores necesitamos. En esta oportunidad, Ives nos estará dando las herramientas que nosotros como emprendedores necesitamos para lograr una buena reestructuración financiera. Adelante con Ives. Hola a todos, muy buenas tardes. Soy Ives Huaytán, director de reestructuraciones financieras de Restructure. Hoy les voy a hablar sobre la importancia de la reestructuración empresarial, que es el proceso por el cual nosotros modificamos muchos de nuestros procedimientos internos de aprovisionamiento, de créditos y cobranzas, de financiamiento y las políticas de crédito que tenemos en la empresa, entre otras áreas transversales a toda la organización. Este es el proceso más importante que hay para una empresa, dada la coyuntura que estamos pasando, porque está destinado a permitir que siga existiendo y que pueda, en el largo plazo, cumplir sus compromisos con el personal, con los proveedores, con los acreedores y con los grupos de interés en general. Hoy quiero comentarles siete pasos y etapas principales que hay que cumplir para lograr una reestructuración exitosa. La primera es hacer un diagnóstico real de la situación de la empresa. Lo más importante es determinar el nivel de ingresos y de efectivo del cual dispone realmente la compañía. Luego, hacer una proyección conservadora para el año en curso, el 2021, lo que queda de este. Y yo sugiero proyectar un par de años más a ver cómo creemos que vamos a ir aprovechando la recuperación y el rebote económico. Luego, priorizar las actividades principales, destinando los recursos solamente a lo imprescindible y aplanando, aligerando la estructura organizacional de la compañía. Cuarto, eliminar toda actividad redundante y ser muy insistente en la eficiencia operativa. Quinto, ya del lado propiamente de los accionistas, capitalizar resultados acumulados, si es que estos se tienen, y préstamos de accionistas. Es una gran muestra de compromiso en una coyuntura como la actual, de cara a los acreedores externos, sean bancos, sean financieras o sean proveedores, por ejemplo, a los cuales le vamos a pedir un mayor plazo de pago para pagar. Luego, con la número 6, es cerrar o vender aquellas líneas de negocio que sabemos que por la coyuntura actual no vamos a poder utilizar o no hemos venido utilizando durante el año pasado. Y vender, finalmente, los activos de los cuales no estamos sacando provecho, que no vamos a utilizar o que ya no van a formar parte de la actividad de la empresa durante los próximos años. Hacer esto, preferiblemente, mientras las obligaciones que tenemos están vigentes, no vencidas, para tener tiempo de negociar y obtener un buen precio por nuestros activos y no estarlos rematando para desesperadamente hacer algún pago y evitar algún embargo o alguna medida de cobranza que se produce ciertamente cuando ya estamos en una situación de morosidad que es para todos diferente. Como les dije, mi nombre es Ibe Huetán, soy director de reestructuraciones financieras de Reestructure y estaremos muy gustosos de apoyarlos con nuestros servicios y nuestra consultoría para todos aquellos propietarios que tomen la decisión en el momento correcto. Cuanto más demore una organización en tomar las medidas necesarias para adaptarse a la actual situación y para poder sobrevivir de cara a la recuperación, más difícil será salir del problema y menos probabilidades de éxito tendrá. De manera tal que estamos a su disposición. Saludos para todos. Me siento cómoda en todos los programas, me encantan estas blusitas, realmente son diseños exclusivos que solo lo puedes encontrar en Vilma Parra. Vilma Parra, muchísimas gracias por vestirme en todos los programas. Cosas que hace la tecnología que antes no la podíamos hacer. Ahora estamos con una persona que estamos a 6 horas de diferencia horaria. Estoy hablando de Janet Quirós, ella está actualmente en Fuerteventura, Canarias, España. Ella es de nacionalidad venezolana, ingeniero de sistema de formación, máster en ingeniería gerencial con más de 20 años de experiencia en la administración, gestión y proyectos, neurocoach en vida y bienestar, mentora en autoconocimiento y especialista en comunicación asertiva. Janet, qué placer tenerte con nosotros. Bienvenida al programa. Hola, querida Susana, gracias a ustedes por la invitación. Realmente me siento muy feliz y honrada de estar acompañándote en tu programa el día de hoy. Ay no, yo estoy muy contenta. Cuéntanos un poquito de este proyecto de la reingeniería del ser. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que debemos trabajar? Bueno, Susana, así como me presentaste, muchas gracias por tan linda presentación. Pues ingeniero de profesión, ingeniero de sistemas, amante de la reingeniería de procesos y pues luego de mi propio proceso de transformación personal, fanática y apasionada por la reingeniería del ser, porque pienso que desde nuestro ser podemos lograr grandes cosas, ¿no? Y estamos en estos momentos rompiendo ese paradigma de hacer para hacer en lugar de ser para hacer. Eso es, ¿no? Es como que dejar de buscar afuera o de andar en piloto automático e ir hacia adentro, ¿no? Eso es más o menos, ¿no? Lo que tú planteas. Y por ejemplo, si yo soy una persona que nunca he escuchado esto, ¿qué me dirías tú? ¿Qué es lo que yo debo descubrir en mí? ¿Tengo que tener algo especial? Bueno, para contarte un poquito de este proyecto, de mi emprendimiento personal, ¿verdad? Siento que por muchos años, parte de, como bien lo dijiste, mi trabajo como ingeniero y especialista en gerencia de proyectos, me auguró muchos éxitos a nivel profesional, ¿ok? Este, realmente me sentí realizada, amaba mi trabajo, pero sentía que algo faltaba, sentía que algo faltaba, algo no estaba en equilibrio. Janet, pues este es un tema muy extenso, tendríamos para seguir conversando, pero bueno, ya nos mandan que ya el tiempo se nos terminó. Para terminar esta entrevista, quiero decirte que acá en el Perú, en la única reserva de biosfera que hay acá en el Perú, se estará inaugurando en unos meses el primer co-working espiritual. Entonces, ya te digo que ya te vamos a hacer llegar la invitación para que tú puedas dar una ponencia, para que tú puedas trabajar en el centro, ¿no? Es el primero que se da acá en el Perú. Janet, me encantó tenerte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, mi querida Susana. Y me gustaría cerrar, pues agradeciéndote primeramente e invitándonos desde la Ingeniería del Ser a buscar, soltar y transformar todo aquello que no aporta valor a nuestra vida, desde nuestro ser. ¿Y cómo te encontramos, Janet? Si, por ejemplo, yo... Bueno, pueden contactarme a través de mi correo electrónico janet.quiroz.gmail.com Encontrarme en redes como Instagram janetquirozcdcasa y en LinkedIn me pueden conseguir como janet-medio-quiroz. También estamos en Clubhouse como janetquiroz. Gracias, Janet. Me encantó tenerte. Y, bueno, todos los datos que nos has dado van a salir ahí en edición para que la gente que quiera contactarte y realmente, pues, ya dejar de buscar afuera cuando realmente todo está dentro de nosotros. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Susana. Hasta luego. Llegó el mes de marzo. Es un mes crucial para los emprendedores porque hay que presentar la declaración jurada para evitar multas, hacer una buena declaración jurada y así presentar a SUNAT. Está con nosotros el Doctor Impuestos para que de una manera didáctica nos enseñe a cómo hacerlo. Vamos con el video del Doctor Impuestos. Hola, Susana. Un gusto saludarte nuevamente. Gracias por la invitación de nuevo aquí y estar con mis amigos de micro a macro.